Pony, 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 que caray, yo le daba tu maicito siempre, si pero ahora no hay. Pony, 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 que caray, yo le daba tu maicito siempre, si pero ahora no hay. En medio de la sabana gorgoreaba un pocónito. Y todos los días unana le baja maíz del cerrito, así baja en la mañana el pocón oa su maicito. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray Yo le daba su maicito siempre sí, pero ahora no hay Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray Yo le daba su maicito siempre sí, pero ahora no hay No le des mi caridad a mujer que tenga dueño Dice por ahí un refrán, vulgar pero verdadero ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray